Usuarios y trabajadores de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de la Caridad, gestionada por la empresa municipal Emuremasa, han recibido hoy la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Siguiendo instrucciones de la coordinación del tristito sanitario y siguiendo el listado normativo de residentes y trabajadores que han dado su consentimiento informado para la administración de la misma, se ha administrado la vacuna a 73 residentes y 66 trabajadores. El gobierno local considera una muy buena noticia esta vacunación de los mayores y se pide a la población que siga adoptando todas las medidas de seguridad posibles contra el coronavirus.